Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad y bien voz alta Que no te pude dar lo que deseabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Con nuestro lo platicas a tu modo Comentas con orgullo que te quiero Nomás se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que sí dijiste cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a los derechos Y tú de dar amor no sabes nada Dormiste entre mis brazos agotada Después que te saciaban mis caricias Lo nuestro lo platicas a tu modo Nomás por presumir que eres muy listo Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a los derechos Lo único que sí dijiste es cierto Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a los derechos Y tú de dar amor no sabes nada